¡Suscríbete al canal! Porque tenemos todavía falta el torneo de fin de temporada Así que este parche no debería ser muy sustancial Pero bueno, el caso es que ya tenemos las cartas Yo les comenté que esto tenía que pasar A Felius no iba a salir con las cartas que mostraron únicamente Tenía que salir con un kit Con un kit que lo acompañase Y bueno, aquí la tenemos Me disculparán la resolución de las cartas Porque se ven como en, disculpen, el 4K Pero bueno, los chiquitos de Papito Dolor De todas las regiones no han subido las cartas oficiales como tal Hasta el momento en el que grabo Y pues tuve que hacerlo yo Un poquito más Este, a ver, a ver, a ver Creo que ya no, vamos a empezar con esto Es una reacción porque como digo Cuando vea la, como quien dice Cuando veamos, quiero ver las notas del parche Completamente para ya Quizás a dar otra vez a fondo del campeón Ya hay como dos análisis en mi canal Sobre A Felius De acuerdo Unos buenos análisis largos Casi que una hora hablando de A Felius Así que nada Si alguno tiene alguna duda Es ley ¿Qué caras vas a A Felius? ¿Cómo que A Felius? Yo no me enteré que iba a salir Bueno, en mi canal hay videos de sobra sobre A Felius Comencemos con esto Vale, un par de cositas a tener en cuenta Es que primero cambiaron la posición de la región Dense cuenta que la región, bueno Por si alguno es ciego Antes estaba aquí abajo, ¿no? Salía lo de Targon aquí abajito Y pues lo cambiaron, ahora lo tenemos arriba a la derecha En mi opinión se ve más bonito ¿De acuerdo? Porque antes como que el logo estaba aquí Como que flotando en la nada Se ve más bonito Y de paso pues Obviamente que vamos a empezar a ver muchas más No, no O sea Ya pasaba que en otras regiones En otras traducciones Mejor dicho en otros idiomas El texto era una locura Yo me he dado cuenta de eso Por si alguno tiene alguna duda Vayan y busquen las cartas japonesas Es una cosa que te quieres cortar las bolas Es una locura La carta japonesa Pero bueno Más que nada me imagino yo Que esto es para tener mayor facilidad A la hora de leer, ¿no? Pero bueno Primera carta El vuelo El vuelo Es un coste 1 de Targon 2-1 ¿De acuerdo? 2-1 Golpea el nexo Con elusión Ojo a eso Elusivo Porque elusivo Coste 1-2-1 Comparemos los con los de Jonia Y nos cortamos las bolas Pero bueno Golpea el nexo Roba una carta Roba una carta Y baraja esta carta Entre las 3 cartas Arriba del mazo La estás robando Pero como que no ¿Me entienden? O sea Si la estoy robando A grosito Pero al mismo tiempo no Por lo menos Me aseguro De que me salga Ahí entre las 3 primeras Entre las 3 primeras Arriba Algo parecido Algo parecido A lo que hace Lavarozano En Flerior Avancemos Coste 2 de Targon Sombras Celestiales 3-1 Vale Está bien Por cierto Repito Disculpen La calidad del arte Pero Se ve bello Es bello Tienen que verlo Y la musiquita de fondo Que pusieron Uff Uff Que me aprendí Me aprendí Sombras Celestiales Cuando se me invoca Recuperas 2 de maná Cuando se me invoca Recuperas 2 de maná De hechizos La traducción Saben que Como siempre Es el mismo tema Con la versión En castellano Cuando se me invoca Recuperas 2 de maná De hechizos Si hay una carta De anochecer Visible Ya había comentado Va a ser que bueno Esto hay que hacerle Un video aparte también Pero ya había comentado De que a Felius A primeras Parece que solo Pudiese funcionar En un mazo Al estilo TK Como el Isin O uno directamente Con cartas de anochecer Al estilo de De Dianita Por ejemplo Quizás con Noctur No lo sé Pero a primeras Pareciera que Funcionaría exclusivamente Con Dianita ¿Por qué lo digo? Porque recuerden Que una de las armas de él Te permite convocar Cartas con anochecer Y les Te permite convocar Cartas De bajo coste No recuerdo Si era coste 2 Creo que Es lo que especifica Una de las armas de Aferio Y si tiene anochecer Lo activa Entonces Por allí va el tema De sombras celestiales O si me invoca Recuperas 2 de maná De hechizos Ojo 2 de maná De hechizos Gratilangas O sea Gratiño Ricoliño Si hay una carta Anochecer Visible Me imagino yo Que con visible Se refiere a que A que la contemples ¿No? Me imagino yo Que se refiere a eso O que esté en el tablero Pero si fuese así Lo dijese Avancemos Coste 4 De Targón 3 2 Un poco Mierda Un poco mierda Pero tiene robo de vida Digo mierda Porque ya tenemos En Targón Tenemos al man Con amanecer Que es mucho mejor Ojito a eso Pero bueno Robo de vida Jugar Cuando se me juega Convoca una carta celestial De coste 3 O inferior Uff Uff Mucho más sustain Para Mamita Zoe Para los decks De los celestiales Para Papito Orelion Pero mucho más sustain Porque claro Con el otro Con el otro Tienes robo de vida Y bastante Porque tienes 5 de daño O sea Tienes Te aseguras 5 de robo de vida Pero Pero funciona con amanecer Aquí básicamente Sabes que Tienes robo de vida asegurada Es una carta coste 4 Y que de paso Convoca Ojo a esto Cuando se Cuando se me juega Convoco O sea Que no aplica el efecto De si le invoco una carta O sea Si es invocada de otra forma No aplica efecto Solo cuando se juega Ok Avancemos Es que necesito ver bien El kit de Aphelius Completo Y quiero ver las notas Del parche Para hacer un buen análisis De todas estas cartas En general Así que Nada Veamos esto Como primeras impresiones Más que nada Coste 5 de Targón 5-4 Ok Mala no es Es buena El arte loco Me prende el arte hermano La senda En día Abrumar Con anochecer Aturde a un enemigo Yasuo eres tú Si es un adepto Si es un seguidor Lo vuelve a aturdir En la siguiente ronda Loco Loco que me prende Loco Que cosa tan rica Hermano Que cosa tan buena Loco Que me estás contando Hermano Ay Dios mío Que este Este me gusta Este me gusta Porque es una carta Está buena Está buena No está mala Está buena El prelimito Es el anochecer Que sabes que No la vas a bajar En curva A no ser de que tengas Alguna gemita por allí Pero las combinaciones Acá con Yasuo Son evidentes Evidentes Estás asegurando Dos aturdimientos No solo con Yasuo Esto es enorme Esto es enorme Esto es enorme O sea Básicamente obligas Al man A que suicide Al adepto Que tiene en contra Recuerden que De paso Una de las armas De Aphelius Especifica claramente Que Aturde Aturde un adepto Puedes aturdir Un campeón O aturde un adepto Y de paso En la siguiente ronda Lo vuelve a aturdir Esa no recuerdo Creo que es Gravitium Creo que es el arma Que hace eso Es una locura Una locura O sea Ya La cantidad de aturdimiento Que estamos viendo acá Es una locura Pero fuera de los aturdimientos O sea Que fuera de De Yasuo Que es lo primero Que estoy pensando Es una carta Bastante buena Bastante buena O sea Aún así Y si la bajas En ronda de defensa Te aseguras Aturdir a un enemigo Y si es un adepto Lo aturdes de nuevo Para la siguiente ronda O sea Que tienes Tienes el ataque libre Buena 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 Avancemos Buena Ito De Targon Por si Por si dos No eran Saben Dos Si ya tenemos dos Por si dos Se hacían poquitos El templo del velo Tengo entendido Que acá es donde Está la chica O sea Acá es donde ellos Pasan para el mundo espiritual O es el mundo espiritual En donde La hermana Afelius Como que le habla Afelius hay que hacerle Un videito del lore Porque Afelius Es una cosa rara El man es como que Mudo Pero bueno El templo del velo Coste cuatro Cada ronda La primera vez Que juegas Otras dos cartas Recuperas dos De maná Y otorgas Más uno Y uno El aliado Más fuerte Ay hermano Que me estás contando Hermano Que me estás contando Uff Loco Loco Ya Esto está bueno Loco Esto está rico Yo Es que me estoy acordando Del video Afelius Y lo que les dije Lo que les había comentado En ese momento Que para estar creando Armas Las armas lunares Afelius Básicamente Y al mismo tiempo Es la limitante Afelius Es que te obliga A estar conviando Constantemente Es decir A jugar dos Cartas constantemente Que para Targon Sabemos que esto no es nada Para Targon Realmente esto no es nada Targon funciona De por si Así Con las gemitas Las armas Afelius Básicamente Que se prestan Para eso Para mantenerte Constantemente Estar jugando cartas Y esto es Básicamente Una sinergia Directa a eso No dejan de ser Cuatro de maná Que es doloroso Es muy Hay que ver Cómo se adapta El meta Porque como digo Si Afelius Termina Termina Uniéndose Por ejemplo Alicin Yo no Yo no Yo no veo Este hito por allí O capaz si ¿Saben a lo que me refiero? A lo que me refiero No lo sé No lo sé Porque no dejan de ser Cuatro de maná Pero así Que estás regalando Pero lo que te da Lo que te da Está bueno hermano Esto es permanente O sea es uno y uno A tu aliado más fuerte De manera permanente Durante todas las rondas O sea aquí tienes un OTK Re contra seguro Ya les voy a mostrar Una carta de Jonia Que tiene una sinergia Completo con Con esta carta Que estamos viendo acá Ya vamos para allá Es para el Zenith Hasta con Rien Pudiese funcionar esto Pero lo primero Que me llega a la cabeza Es con Lee Yasuo por allí Pero vamos a seguir Uff Este hito me puso mal Pero me puso mal Hueso estelar Coste 2 Hechizo ráfaga De Targon Si el mensajero Yo no estoy loco Por ahí hay un video Yo se los dije El mensajero Es el celestial Coste 2 Yo les había dicho Que coño es raro Que hay un hechizo Para el mensajero Pero es una carta Que no tiene Impacto alguno En la partida Significa que Significa que En algún momento Van a lanzar Alguna carta Que tenga algún tipo De relación Con el mensajero Bueno aquí la tenemos El mensajero Es la carta Coste 2 celestial Que es el perrito Cuando se juega Robas una carta Hueso estelar Ráfaga Ah ok Entiendo lo del hueso No había entendido Es el huesito Del perro Para que haya redundancia Si el mensajero Es visible O sea Se contempla Otorga más Uno y uno A los aliados celestiales Estén donde estén La concha De tu hermana Pibe Estén donde estén Si el mensajero Es visible Otorgo más Uno y uno O sea Si lo contemplas Si lo tienes en mesa Si lo tienes en la mano Contarle que sea visible Otorgo más Uno y uno A todos los aliados celestiales Estén donde estén Uff Los combos Lo Verga loco Estoy viendo a Felius Con celestiales Estoy viendo a Felius Con Porque claro Esta carta solo tiene Sinergía con los celestiales O sea con el propio perrito O sea con Zoe Más que nada Y ya Felius Tiene allí Una de las armas lunares Te permite convocar A cartas costeosas Si no me equivoco Pero esto más que nada Es con Zoe Esto lo hago con Zoe Con Aurelion Sol Wow Estoy Wow Me encanta Me encanta porque A primera Bueno esto lo dije En el último video Que subí Dije Coño a Felius Me parece que solo va a ser Un campeón que Que lo vamos a ver En un deck quizás Por lo complicado De su mecánica Y lo limitante Que es Prueba de estrés Esto es de Piltobrisam Por cierto Es la Es la mano de Vi El puño de Vi Prueba de estrés Ráfaga Elimina fugaz De todas las cartas De la mano Cuando se me descarta Robas una con fugaz Ok Ya ok Ok Prueba de estrés Hechizo ráfaga Elimina fugaz De todas las cartas De la mano Ok Cuando se me descarta Robas una con fugaz Esto es básicamente Ya O sea si nos ponemos Específicos Pasa que coño Aquí si les voy a fallar Porque no recuerdo El nombre de las cartas Básicamente Iba a decir Bueno aquí hay sinergia Con el hito de Piltobrisam Pero no Realmente no Porque Ese hito Constantemente se mantiene Descartando las cartas Descartando tus cartas Pero Aquí es más que nada Para Bueno la misma carta lo dice Para quitarle fugaz A cualquier carta Que lo tenga Sabemos que las cartas Que tienen fugaz Mayormente son generadas Por otras cartas Por otras unidades En Piltobrisam Y si no me equivoco En Aguas Turbias Creo que hay cartas Pasa que hay unidades Pero no recuerdo bien Pero bueno Ya sabemos que tenemos Por ejemplo A Taur Al coste 1 De amiguito De Twisted Fate Tenemos los propios Hechizos de Twisted Fate Que nos permite Robar cartas Con fugaz El hechizo Coste 3 Esas Esas Aguas Turbias En Piltobrisam Tenemos A la chiquita esta Creo que es un Coste 6 Coste 5 No recuerdo bien El coste Pasa que Realmente nunca lo utilizo Por eso Por eso no les miento Ustedes saben cual es Se utilizó bastante En algunos mazos Con Jinx Que Siempre que robas una carta Crea una Crea una copia Esa carta Con fugaz En tu mano De acuerdo Esa es una De las que Le estoy mencionando Viéndolo de esta forma Me parece Me parece bien O sea Elimina fugaz De todas las cartas En la mano Esto también Es una sinergia Con Heimerdinger De acuerdo Porque muchas De las cartas Que mencioné Se beneficiaban De Heimerdinger Pero bueno No solo con eso También por ejemplo Tenemos a RealTF Esto pudiese funcionar Por allí Tranquilamente Sin ningún problema Elimina fugaz De todas las cartas De la mano La puta madre O sea Estarías asegurando No esto está bueno Esto está bueno Porque es económico Cuando se me descarta Roba una con fugaz Claro Esto solo lo vas a ver En un arquetipo De cartas Con fugaz De robo de cartas Fuera de eso No lo vas a ver En tu puta vida Avancemos Avancemos Flerior Flerior Que bello Se ve el arte Ahora si O sea Se ve el iconito Y arriba Me gusta No sé Dones de troll Ráfaga Otorgo un aliado Regeneración O más 2 y 2 Si ya lo tiene ¿Qué me estás contando Hermano? De manera permanente O sea Yo acabo de hacer un video Hace unas horas Bueno Lo hice ayer Pero subí un video Hace unas horas Hablando de lo desbalanceado Que está Flerior Y esta mierda De hechizos Digo De su puta madre Y tú me sacas Un hechizo Coste 2 Dones de troll Otorgo un aliado Regeneración Permanente O O 2 y 2 Si ya lo tiene Me encanta como lo dice Si ya tiene regeneración No pasa nada Yo le doy más 2 y 2 Tranquilo Brocito Que Sabes Como que si fuese algo malo O 2 y 2 ¿Qué te pasa? ¿Pero qué le pasa a esta gente? Broder O sea Que se fuman Que se meten Que ya sabemos Que no está mal No quiero O sea No quiero los típicos comentarios Like Que coño tu madre Pero que si lo comparamos Si está bien Pero ahí está Johnny en la mierda Brocito Actualízame a Johnny Déjame las cartas Así está bien Me la Me la Me la Me la sampo Te la creo Pero Johnny está en la mierda Y ahí tenemos a Johnny Pasando hambre Por cierto Esta carta está Buena Esta carta está rica Rica No más Imagínate La cantidad de De combitos Preciosos Con regeneración Que vas a meter acá O sea Esto es una Insta Carta Que vas a tener Eh El elixir El elixir O canticos de troll Uno de los dos va a morir En mi opinión El elixir Va a desaparecer Y ahora vamos a tener Dones de troll Más canticos de troll Regeneración O más dos y dos Permanente Bueno Permanente Según la traducción Ojo a eso Si es Si resulta ser Si resulta ser Temporal Que no tiene sentido Porque tiene regeneración O de O quizá Bueno no sé Esta es la versión En español Ya veremos La inglés Y me corto las bolas Y en la inglés Resulta ser Que es solo temporal Allí ya me Ya te diré Disculpas si es temporal Seguimos La gula La gula de Flerior La gula Es curioso Porque Se supone que Se supone que Tan Kench Es el espíritu De la gula Pero bueno Mata un aliado Con último aliento Para invocar Un adepto De tu mazo Que cueste Uno o más Ya va Que me estás contando Hermano Mata un aliado Que eso lo entiendo Básicamente Te obliga Que estés jugando Con bichos Que tengan Último aliento De acuerdo Para invocar Un adepto De tu mazo Para invocar Un seguidor De tu mazo Que cueste Uno o más Ok Aquí no me estás Especificando Ciertas cosas Porque Corríganme Ustedes Chicos Es un hechizo Es un hechizo Rápido Por cierto Costa 3 Corríganme Ustedes A mi Pero Para invocar Un adepto De tu mazo Aquí no dice Un adepto Aleatorio Si hice Adepto Aleatorio Yo doy por Hecho Que puede ser Cualquiera Que salga Allí de la nada Puede salir Un ledros Por ejemplo ¿Saben a lo que me refiero? Pero no Aquí dice Para invocar Un adepto Un adepto De tu mazo Que cueste Uno O más O sea Que me estás Dando a escoger No creo No creo Porque si no ¿Qué es esto hermano? Estaría rotísimo Creo que es un temita La traducción Me disculparán Pero creo que Sencillamente Se refiere a que Es un adepto Aleatorio Que cueste Uno o más Aún así Y si llega a ser Solo aleatorio Está fuerte Esto está fuerte Sabemos muy bien Que Isla de las Sombras Tiene unidades Que no hemos visto mucho Raza La matriarca Papito Ledros Este es el trío De la muerte El trío de que Te lo Y a dormir Me gusta Ya Tranquilos Con el tema de la traducción Que ya le haré un video Hablando Video bueno Ustedes saben Cuáles son Esos videos largotes Que me lanzo Esta es la carta Que les iba a mencionar Porque la vi por encimita Literalmente Fue la única De todas las cartas Que creo que leí O sea que la vi Porque era de Jonia Y la quise leer Ráfaga de puñetazos Hechizo de ráfaga Coste 3 Otorgo Ojo a esto Más uno de daño Y ataque rápido A un aliado Ataque rápido A un aliado Uno de daño Y ataque rápido Si ya lo tiene Si ya tiene Ataque rápido Le otorgo Ataque doble Total Esto está peligroso Esto está peligroso A primeras Yo lo pudiese Yo lo O sea Yo lo Yo lo pudiese O sea Me estoy imaginando Cositas Combinaciones Con Riven Con Yasuo Porque directamente O sea directamente Directamente Tenemos que asociarlos Con cartas Que tengan ataque rápido Lucian De acuerdo Yasuo Riven Por el Disculpen Riven Por el hecho De que te Te lo da Con uno de sus De sus De sus fragmentos De la espada Del exilio El mismo man Este chiquito Creo que es un coste 6 Coste 5 No recuerdo bien Que en su puta Ya lo hemos visto La verdad Creo que en un par De masitos Por allí Que traigo al canal Y más que nada Porque cuando se llevaba A él Se le combinaba Con Abrumar Y tenías un OTK Tranquilamente Esta carta Podría ser eso Tranquilamente Porque te estás asegurando Te estás asegurando Hacerle daño Al nexo En que sentido Esto es básicamente Para combinarlo Con una carta Que tenga Abrumar De acuerdo Entonces Ya por allí Estaríamos pensando En En Noxus De acuerdo Estaríamos pensando En Noxus En Noxus Yonia Tranquilamente Con algo Con Swain Por ejemplo Podría funcionar Al mismo tiempo La carta No deja de ser No deja de ser O sea Por coste 1 Tenemos una carta Que nos ataque rápido Por coste 1 Tenemos una carta En Demacia Por ejemplo Que nos da Uno de daño Y uno de vida Por coste 3 En En la propia Yonia Tenemos disciplina Gemelas Que nos da 3 de daño O 3 de vida Esta nos da Uno de daño Y ataque rápido De acuerdo Lo OP acá Que le justifica Los 3 de maná Es que si tiene Ataque rápido De paso Le da ataque doble De acuerdo Vergación Vergación Y le da ataque rápido O sea Que te aseguras Que la carta Va a vivir Como el lugar O sea Malo no es Pero es una carta Combo En todos los sentidos Aguas turbias Pandemonio De pólvora Hechizo lento Coste 4 Otro de los monitos A ver que onda con esto Invoca un mono De la pólvora Ok Ya sabemos Cuáles son los monitos El 2-1 Si no me equivoco Que tienen deble Y concede Vulnerable A un enemigo Aleatorio En esta ronda Por cada vez Que hayas activado Asalto Durante esta partida Mierda Mierda No lo había No había entendido La verga De esta Claro Invoca un mono De la pólvora Simple Un mono 2-1 Con endeble Y concede Vulnerabilidad A un enemigo Aleatorio En esta ronda Por cada vez Que hayas activado Asalto Asalto es pillaje Por cada vez Que hayas activado Pillaje Durante Toda la partida Durante Toda la partida Ustedes ven esto Y dicen Bueno pero tampoco es tanto Tampoco es tanto Recuerda Recuerda por ejemplo El Sejuani El Sejuani Ganplan Enfocado en pillaje Que para el turno 5 Ya te tenía A Sejuani Y a Ganplan Evolucionados Para el turno 5 Tenías a esos dos manes Evolucionados Imagínate esta cosita acá O sea Básicamente En un deck Enfocado en el pillaje Tener esta carta Es Soltarla Invocar un 2-1 Y automáticamente Darle Vulnerabilidad A toda la mesa El enemigo Que otra carta hace eso La coste 6 Que es la sheriff La sheriff La sheriff Si la sheriff Que cuando se invoca Le otorga Vulnerabilidad A toda la mesa Que por cierto Es una carta Que en mi opinión Es bastante buena Que el meta Como que no se presta Pues es una carta buena Porque le da Vulnerabilidad A toda la mesa El enemigo La puta madre Pero por coste 6 Y acá tienes Por coste 4 De maná De maná Vulnerabilidad Vulnerabilidad Casi segura Que a toda la mesa Hombre Dependiendo del punto De la partida Y dependiendo Del mazo Que estés llevando Pero de nuevo Sabemos muy bien Que en un mazo De Piltobor y Sound Esto no Piltobor y Sound De aguas turbias Esto es fácil Esto es Mantequilla Si nos ponemos Por ejemplo Más específicos Un Swain TF Esto también Podiese funcionar Sin ningún problema En el late game Esta carta Te puede salvar Te puede asegurar El OTK Como el lugar Bueno Noxus Garras salvajes Chisolento Un aliado Coste 5 Ok Garras salvajes Estas son las garras De que? Esta Hay un seguidor Que tiene estas garras Creo que es la chica La chica esta De la arena De la arena Nox Noxcraya Noxcraya ¿Cómo se llama? Noxcraya Ay su puta madre Se me olvidó Garras salvajes Hechizo lento Un aliado golpea A un enemigo Un aliado golpea A un enemigo Un aliado golpea A un enemigo Ok O sea que es como El hechizo de Draven Básicamente Si un Si cuenta con abrumar El daño extra Lo recibe El nexo enemigo Ok Para que entiendan El hechizo de Draven Coste 3 Permite que Un aliado en combate Golpea a un enemigo En combate De acuerdo Es como Para quien no entiende Es como un combate singular Pero el combate singular Ambos reciben el daño Aquí En el hechizo de Draven Por ejemplo Solo es nuestra carta Que le inflige daño A uno de ellos En este caso La mecánica es la misma Pero No tienes que estar en combate Porque obviamente Es un hechizo lento Y de paso Si esta carta Que estamos seleccionando Si nuestra carta Que estamos seleccionando Tiene abrumar Pues El daño extra Lo recibe el enemigo O sea Es básicamente Asegurarle Asegurarle El abrumar Que tiene nuestra carta No tiene más No tiene más Si sirve O sea Me lo estoy imaginando Esa Cuantas veces Tenemos el OTK Pero realmente O sea Cuantas veces Tenemos la carta O la unidad Para hacer el OTK Pero nos falta Esencialmente El El golpe Saben El golpe Y que no nos bloquee Con la carta Que no queramos De acuerdo Porque mayormente Mayormente Las unidades Con abrumar Se bloquean Con cartas Con la misma O una vida Aproximada A la carta Que nos va a infligir el daño Entonces Con esta carta Estamos asegurando El OTK Tan simple Como eso Un Trindamer Por ejemplo Le ponemos esta verga Con Noxus Y tenemos el OTK Un Darius Tenemos el OTK Imagínate Que ataca Darius Y luego lances Esta verga ¿Saben a lo que me refiero? A la verga A la verga A la verga Y por último Pero no menos importante Por acá tenemos La cartica de Demacia Y disculpen El 4K Full HD 3D High Definition Playstation 5 Este Aliento helado Un Demasiano Quemándose Completamente allí Desfigurado No mentira Solo el casco Gente Este Hechizo lento Hechizo coste 6 Demacia Un aliado con furia Golpea A los Dos enemigos Más débiles Vergation Un aliado Con furia Bueno Primero Hechizo bastante Limitado Sinceramente Es decir Esto solo va a funcionar En un deck De dragones Con chivanita Con cualquier cosa Que tenga furia Un aliado Con furia Golpea A los dos enemigos Más débiles O sea que Te estás asegurando Hombre Es que Con 6 de maná O sea Estos Dos combates Singular Esto es como Meter No Dos combates Singular No Es como Meter Golpe Coordinado Combate Golpe Coordinado Que es coste 5 Bueno Por coste 6 Tienes Prácticamente Que lo mismo Pero es un hechizo Lento Pero aseguras Que un dragón Mate a dos Enemigos A los dos Más débiles O sea que Si no tienen Escudos Si no tienen Como defenderse De esto El coñazo Te lo vas a llevar A como El lugar Esto Claramente Le da Un subidón A los Masos Dragones Pero Tremendamente Le estás quitando Dos bichos Encima De manera Segura Digo Segura En el sentido De que Es casi Improbable De que Tengan Como Eliminarte Un dragón Me gusta Algo Limitado No creo No creo Supere Por ejemplo Golpe Coordinado De ninguna Forma Combate Singular Tampoco De acuerdo No veo Que metamos Otro hechizo Aparte De lo que Ya tenemos No lo veo Quizás En un deck Exclusivo De dragones Y aún así No me aparece Porque El hecho De que Combate Singular Sea tan Flexible Sea Hechizo Rápido Le da Mucha Más Ventaja Pero Hombre No es Mala La carta En ningún Sentido No es Mala Una copia Quizás No lo sé Hay que ver Y bueno gente Ya poquito más Ya saben que Dentro de nada Salen las notas Del parche Para eso Bueno me imagino Que cuando suba Este video Ya estarán Las notas Del parche Así que Dos mavos Son cuatro Y poquito Más Esperen por allí Mañana O más tarde No sé Otro video Hablando Completamente De las cartas Ya en detalle Habiendo Pensado un poquito Más sobre las cartas Pero bueno Comentenme Ustedes que tal Que les parece Que onda esto Aquello Yo los quiero un mundo Y la mitad De otro Un beso Adiós